Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de juegos que murieron. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. Hey, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Fibra Óptica. Hoy tenemos especial de videojuegos y el tema es relacionado precisamente al Día de Muertos y también un poco al Halloween, algo que también estuvieron pues sugiriendo como parte de los especiales. Así que hoy vamos a estar hablando de juegos que murieron y que pues no continuaron como una franquicia, como esa saga. Presento a los especialistas de este programa. Alejandro Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos. Y Hamlet Arias. Buenas tardes. Recuerden también, tenemos una línea WhatsApp que nos sirve para que pues ustedes envíen sus comentarios. Es el 3318 80 76 41. A ver, entonces, estos juegos en algún momento salieron al mercado, se estuvieron publicando quizás una o dos entregas y luego, ¿qué pasó? ¿Murieron? Pues, sí. Sí. Así es. Prácticamente ya, pues los viejos ya tenemos una ya larga historia de sagas en diferentes consolas. Lo que ha pasado muchas veces es que varias de estas sagas pues dejan de estar, de ser actualizados o dejan de caer al gusto del público. O se les olvidan. O se les olvidan y simplemente desaparecen, ¿no? Entonces, este programa lo queríamos dedicar a esas queridas y no tan queridas sagas que desaparecieron. A recordar a los muertos. A los muertos, claro. Vamos a aclarar que no vamos a hablar de más o menos de los Super Nintendo para acá, porque si no, podríamos darnos una lista total de Atari porque todas las franquicias están muertas. Pitfall. La mayoría de las franquicias están muertas de Atari. Pero no, de Super Nintendo para acá, Nintendo tal vez algunas. Sí. Sega y demás. Perfecto. Bien. ¿Con qué comenzamos? Pues, mira, hemos elaborado, nuestro departamento de investigación elaboró una lista de cuáles son las sagas más memorables. O sea, nosotros hace rato en la... Claro. Estuvimos haciendo una lista. Pero prácticamente una de las sagas que yo recuerdo, cariño, fue Dino Crisis. Dino Crisis es este juego de Capcom que aprovechando el boom de Resident Evil sacaron un survival horror, pero de dinosaurios. Entonces era una mezcla, ahora sí, del boom de terror con Jurassic Park, que en ese entonces estaba más o menos en... era la onda. Entonces dijeron, ¿por qué no mezclamos el terror con los dinosaurios? Y le salió un juego bastante bueno. Exactamente. Bueno, el primero era muy bueno, el segundo... No, le salió un juego, cuando tuvieron esa idea, le salió un juego bastante bueno. Cuando quisieron continuarla, dijeron, vamos a arruinar el juego que hicimos, ¿por qué no? Sí, y bueno, fue un juego que debutó en el PlayStation 1 y ya quedó en el olvido. Lo que sí, ha habido varios intentos por los fans de mandar cartas para que Capcom lo reviva, ninguna ha sido escuchada. Capcom es especialista en decir, ah, este juego está muy bueno, esta franquicia es excelente, no voy a volver a hacer juegos de ellos. Y no escucha a los fans, además. No escucha a los fans. Dino Crisis, de hecho, me recuerda mucho, y siempre los confundo, me recuerda mucho, no sé por qué, pero salieron más o menos en la época de Parasitive. Que Parasitive es otro de los grandes títulos que salieron para el PlayStation y que mucha gente ama, y todo el mundo recuerda con cariño, si fue puberto en esa época, la escena de Aya Brea en el... En la ópera. En la ópera, sí. O en la regadera. Ah, esa es del 2. Del 2, sí, esa es la que recuerda más el puberto interno que todos tenemos dentro. El puberto interno que todos tenemos dentro, qué tontería. Pero es una de las franquicias de también survival horror más recordadas por todos y que todo el mundo quisiera que reviviera. Porque salieron... ¿Cuántas fueron dos? Fueron dos entregas y hubo una entrega después en el PSP que no tuvo tanto éxito. Lo que sí es que mezclaba parte de terror con un género como el RPG, donde de cierta forma no era tan terrorífico como los sustos que tenías en Russian Evil, pero la trama era un poquito, digamos, oscura para ese tiempo, ¿se podría decir? ¿Qué oscura era? Sí, era tan oscura. Contaba la... ¿Cómo se llama? Algo así como lo que vimos en la película de Lucy, que podías despertar el subconsciente, pero en ese caso era hablando de las células, ¿no? Bueno, el último intento fue ya por parte de Square Enix, porque los primeros fueron por Squaresoft y no gustó tanto porque perdía mucho de lo que fue el primero, sobre todo ya no era tan RPG, era más de acción y llegó en el momento en el que el PSP ya estaba muriendo. Entonces es una de las sagas que sí se extrañan, ¿no? ¿Cuándo salió el último juego? El último salió en el dos mil... ¿qué? ¿2004? ¿2005 me parece? A ver, ahorita te... Ahorita te confirmo bien, pero... pero ya... o sea, más de 10 años se tiene. Ok. Pues está bien muerto entonces. Muy muerto. Uno de los juegos más muertos... Bueno, es que no es realmente una franquicia, porque no fue una franquicia, pero la empresa de donde salió sí es una franquicia, es una franquicia de refrescos. Se llama Pepsiman. Seguramente muchos lo recordarán por ser uno de los juegos más subvalorados de la PlayStation 1, porque era muy divertido. Y era... este... el personaje principal era Pepsiman, esta mascota de la empresa de refresquera que está en segundo lugar en nuestros corazones y en todo el mundo y en las finanzas. Un juego donde podías recorrer la ciudad recogiendo latas de refrescos, ganándole a... derrotando a algunos villanos. Era muy frenético, los gráficos estaban bastante bien para ser un juego franquicia. Un juego franquicia que no era tan exitoso, que no era tan bien recibido por la gente desde aquellos juegos del Atari, en la que todo el mundo hacía... Juegos. Juegos, este... Dominos hizo juegos, que incluso Dominos hizo un juego... es otra franquicia muerta. Chetos. Que se llama John... John Noid. John Noid. John Noid, que era un título para Nintendo que era muy malo, pero tenía unos personajes bastante chistosones. Chetos hizo juegos. Chetos hizo juegos. Pero Pepsiman fue un juego muy bueno y mucha gente no lo jugó precisamente porque era el juego de Pepsi. Era un juego de... pues, de publicidad, más que... más que por lanzar una franquicia completa. Pero sorprendió a mucha gente, este, si lo pueden jugar, si lo pueden ver aunque sea en pirata o bajarlo en el ROM. O verlo por YouTube. O verlo por YouTube o jugarlo, es divertido. Es divertido jugarlo. Es divertido jugarlo una vez. Pues, seguramente, ahorita tengamos más el buen recuerdo del título, pero si las gráficas no son tan buenas para esta época. El mono. Y seguramente se nos hará algo lento en estos momentos, pero en su tiempo fue un título muy divertido que mucha gente no valoró y queremos que Pepsiman regrese. De hecho, hubo hace unos tres años una campaña para que lo regresaran a Pepsiman y que estuviera en la nueva generación. Que no fructificó porque solamente firmaron como mil personas, pero... Malditas. Pero algún día regresará a Pepsiman. Pero estaremos la batalla en el 2000 y... Ah, no, ya soy yo como de campaña. Este, ya, el último de Pepsiman salió en el 2011. Y una de las cosas que sí me sorprende es que el director de esa tercera fue Hashime Tabata. Hashime Tabata es el director de Kingdom Hearts y de Final Fantasy XV. Sí, como que él tiene muy buenos juegos, pero tiene su forma de... Tiene Kingdom Hearts. Exactamente, o sea, de hecho, si juegas Final Fantasy XV, es como jugar Kingdom Hearts. Entonces, este, sí, a la saga no le cayó muy bien. Otra de las sagas que sí extrañamos es F-Zero. F-Zero es una de las sagas de Nintendo. Y es una de las sagas fuertes de Nintendo. Era de naves, ¿no? Era de carreras, como de naves de carreras. Pero el último buen juego, bueno, el último juego que realmente que pudimos disfrutar estuvo en el GameCube. Entonces, hubo un intento para sacarlo para el Wii U, no salió. No salió. Y es raro porque es uno de los títulos de carrera más frenéticos que ha habido, yo creo, en la historia de los videojuegos. Vamos a hablar así como, Jesús. En la historia de los Wii U recordamos algunos títulos como Gran Turismo. Es una referencia. Y demás. Pero el gran título fue F-Zero porque era muy rápido. Era, sí sentías la velocidad de las pistas en una consola tan limitada gráficamente como el... En tu Super Nintendo. Como el Super Nintendo. Yo me acuerdo de uno que también era así como de ese estilo. Era Waypout. Waypout también. Ah, que era muy bueno. Que era de carreras también. Y Waypout tenía muchas cosas de F-Zero. F-Zero fue el primer título, yo creo, que manejaba esa velocidad, este... Vertiginosa. Vertiginosa, por decir una palabra. Y con el chip de modo 7 y de escalas que tenía el Super Nintendo, lograba efectos muy buenos. Y era muy divertido jugarlo. Hubo Nintendo... Lo último que ha salido de F-Zero, este, para que la gente lo pueda jugar, son dos pistas en Mario Kart para el Wii U. Muy buenas. Que son muy divertidas, son de las mejores pistas del juego. Pero todavía no hay nada de F-Zero. O sea, se decía que podía haber algún regreso para... Ya sea para el 3DS o para el Nintendo Switch. Pero aún no hay nada en concreto. Ahorita que Nintendo está regresando a algunas franquicias como Metroid, pues esperamos que pueda hacerlo. A mí me late que se iba para Switch porque, digo, misteriosamente se canceló la producción del Wii U cuando empezaron a surgir los rumores de Switch. ¿Misteriosamente o por qué? Entonces, es lo que ya me dijeron. ¿Qué misterio de una consola que no vende nada de juegos? Entonces esperemos que sí llegue al Switch. Otra de las franquicias... Konami tiene dos. ¿Nomás dos? Tiene dos franquicias que ya están bien muertas y por el simple hecho de que Kojima ya no está... Konami está muerto. En realidad. Vamos a dedicar a una esquela con... Es un zombie. Sí, es un zombie. Estaba Kojima sentado platicando con la muerte. Uno de estos juegos es, este... Son of the Enders y el otro es Metal Gear. ¿No? Este, Son of the Enders... Vamos a aclarar una cosa. Estoy en desacuerdo contigo. ¿En qué? Metal Gear no está muerto. Metal Gear está muerto. Metal Gear es un juego... El último salió hace poquito y fue un juego de pachinko. Así que Metal Gear existe. No, y de hecho no. El último fue un juego para PlayStation 4 y nació muerto. Es el de Survival de Zombies. Ah, ¿es cierto? ¿Ya salió? Ya, va a salir este. Todavía no sale. Entonces, el último juego que ha salido es el de pachinko. Entonces, Metal Gear sigue vivo. Bien, vamos a una pausa y seguimos hablando de juegos que murieron. Regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta con ustedes en este especial de videojuegos. Estoy hablando de juegos que murieron y bueno, ahorita estaban hablando de Konami en el bloque pasado. ¿Hay más juegos de esta firma? Mira, por ejemplo, lo que hablábamos mucho de Zona de Metal Gear es que prácticamente, aunque Konami quisiera sacar nuevos juegos de esas franquicias y sí lo va a intentar, por ejemplo, con Metal Gear ya está haciendo, ya no va a tener el mismo sazón, el mismo contenido. O sea, las mismas temáticas van a ser, ya no son las mismas, ¿no? Y lo vemos con este nuevo juego de Metal Gear que va a salir, que es más una especie de tower defense de sobrevivencia que lo que era Metal Gear, que era una novela de espionaje. Exactamente. Entonces, es por eso decimos que esta franquicia ya está muerta. Zona of the Enders a mí me da muchísima pena porque si era uno de esos juegos, Zona of the Enders no ha salido en Pachinco. No, pero Metal Gear. Zona of the Enders es uno de esos juegos que a mí me da mucha pena porque es de los pocos juegos de mecas que tienen una historia bastante profunda en ese sentido. Mecas, para los que no tengan, no sepan lo que es ese término usado mucho en la animación japonesa, son, como dijo ya mi amigo Alejandro, robots gigantes que pelean contra cosas gigantes. Entonces, por eso, por eso tenemos una pena por Metal Gear y por Zona of the Enders. Y Konami tiene una larga lista de juegos muertos, de franquicias muertos. De hecho, si te metes a los juegos de Konami, ves todos y dices, ¿qué diablos pasó con Konami? Sí, dices, ¿ese estaba bueno? ¿Ese estaba bueno? ¿Castelvania, por ejemplo? No, ¿sabes cuál? Ah, Castelvania. Castelvania, ahorita, quitando la caricatura de Netflix, es una franquicia de juegos muerta porque ya no ha habido desde hace, ¿cuántos? ¿5 años? ¿6 años? ¿un juego nuevo? Sí, el último. Y los últimos eran para Play 3 o para consolas portátiles. Que ese juego, el único, el pecado más grande que tuvo es llamarse Castelvania. O sea, es un buen juego, pero como tiene el estigma de llamarse Castelvania, la gente no le, a muchos de la gente no le gustó porque era, rompía el, digamos, rompimos esta forma de 2D a 3D y volvía a hacer un rebote en la historia. Entonces, muchos de los fans no lo aceptaron y de cierta forma fue lo que pasó. ¿Cuántos juegos buenos de Castelvania en 3D ha habido? A mí me gusta mucho estos juegos. Pero que sean, bueno, exitosos de Castelvania. ¿Exitosos de Castelvania? ¿En 3D? Los exitosos son, por eso los de 3DS y los de Nintendo DS fueron más exitosos, porque recuerdan a la vieja fórmula de Castelvania, en side-scrolling, que son muy buenos, este, pero no ha habido, no ha habido realmente un 3D que atraiga al aficionado, o que venda mucho, o que traiga nuevos aficionados. Son más o menos fallidos los juegos. Aunque tengan historias buenas, pero no es, parece que no es el mismo feeling de ver un látigo en 3D yéndose al fondo que verlo de ladito. Sí, mal tocó a mí. También Goemon, ¿se acuerdan de Goemon? ¡Gambare Goemon! Este ninja que era una especie de juego que era vista cenital y todo, era una especie como de juego de naves disfrazado de juego de acción, ¿no? Y era un ninja que tenía que pasar varios escenarios y pues tú aumentabas estrellitas y demás, habilidades. Con Nami tienen, en serio, muchos, entonces viendo la lista, Gradius es uno de los títulos de, uno de los shooters de naves más buenos de toda la historia. Incluso ahí se hicieron juegos como Parodius, que era un juego basado en Gradius, en el que atacabas, este, mujeres gigantes y perros que te aventaban popó. Eran muy buenos esos en Super Nintendo. Y Gradius simplemente desapareció. Pero, ¿qué le pasa entonces a esta compañía que deja morir así tan fácilmente sus franquicias? Hubo muchos rumores, sobre todo la salida de Konami, que era el trato que le daban a sus empleados. Entonces, no sabemos en qué punto Konami se enfocó más en números que en lograr un entorno saludable para su desarrollo. Y fue donde yo creo que le dio en toda la torre a sus juegos. Tanto así que, digamos, bueno, últimamente ya ha estado sacando sus pachinkos, pero pues... Son excelentes pachinkos. Sí, no, no le vemos... Pachinkos, para los que nos vemos, son máquinas, este, tragamonedas japonesas que, en las que tienes... No entiendo yo muy bien, Alejandro, ya que fui a Japón, nos podría explicar mejor después. Pero son, sacas bolitas y metes bolitas. Son apuestas disfrazadas para que sean legales. Pero bueno, ese es tema de otro programa. Bueno, este, lo que sí es que, siendo sinceros, a Konami sí le está funcionando monetariamente lo que está haciendo. O sea, nosotros como videojugadores sí estamos súper enfadados con el olvido que tienen sus sagas. Pero por fin Konami ha estado teniendo números negros, ¿no? Porque no gasta. Es su cambio. Exactamente. O sea, si no gasta tanto en desarrollo, este, lo que tiene, le está dando dividendos. Porque, por ejemplo, una saga que no ha olvidado, que no vamos a hablar, la verdad, mucho de ella aquí, pero es Pro Evolution Soccer. Sí. Es una saga que sigue todavía, que nació del International Superstar Soccer, que fue de los mejores juegos de fútbol que ha habido en... Que hubo en los noventas. Que esa franquicia ya murió, pero dio paso. Dio paso a otras. Su esencia está en Pro Evolution Soccer. Evolucionó. Pero esa es una de las cosas que ha hecho. Se han enfocado mucho en no perder dinero, porque empezaron a tener juegos malos. Este, empezaron a tener juegos que no vendían. La menos, sí, el juego de 64 de Castelvania, ¿cómo se llamaba? Que eran 3D también. No me acuerdo. Este, no vendió nada, o sea, tuvo muchos problemas. Y Konami y Acclaim eran de las dos compañías más populares de los noventas. Y Konami decidió no irse por el camino de Acclaim. No... Acclaim fue el problema. Acclaim fue el problema. No morir e irse por otro lado. Contra. Contra. Ah, buenísimo. Qué recuerdos, eh, de Contra. También, también de Konami. Y se nos fue Contra también. Es uno de los juegos que sí extrañamos mucho este 2D. El problema también con Contra fue cuando lo empezaron a querer hacer 3D. No, el problema especial de Konami. Sí. Y cómo de cómo morir nuestros infantes. Es que hay sagas que se arraigaron mucho en su modo de juego, que a la hora de quererlo modernizar o cambiar, no funcionan, pues. O sea, por ejemplo, Contra es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, en 2D es muy divertido. La acción es frenética porque ves las brazos por toda la pantalla y lo estás esquivando. Pero a la hora de pasarlo a 3D o a vista sanitario, como fue también en otros dos intentos. ¿El Neocontra para el PlayStation 2? Pierde mucho. O sea, se siente que no es tan bueno, pues, como el... Y también es otra de las franquicias que muchos piensan que podría revivir en el Switch. ¿Por qué, pues, el Switch? Es la consola de las... Porque todo el mundo quiere juegos en el Switch. Juegos viejitos. Sí, claro. Ports. Exactamente. Pero Contra es una de las grandes franquicias de los videojuegos, es uno de los grandes exponentes del videojuego de los noventas. Es una franquicia que marcó una época y marcó un estilo de juego, el Run and Gun, que ya había otros, pero ese fue como el epítome de esa franquicia. Uno es el Super Turrican. Super Turrican es un título que nació de Megaturrican, que salió para Nintendo y para Sega. Super Turrican salió para Super Nintendo. Era un título, tipo, un título metroidvania totalmente porque era un soldado que traía su escopeta disparando, pero aparte se podía hacer como bolita y estar rebotando por todos lados. Ese tiempo era la onda porque todo el mundo eran soldados o ninjas, o ninjas soldados. O ninjas soldados. Este, Super Turrican salió para Super Nintendo, pero me viene a la mente porque hay una especie de consola que se llama SuperNT, creo, una especie de Super Nintendo, de Super Nintendo Classic, pero que le está haciendo pelea al de Nintendo, que es una consola en la que puedes meter tus catuchos de Super Nintendo y te los va a dar en 4K o en resoluciones muy buenas, sin tener que emular. Lo malo es que cuesta 200 dólares, pero es una que pueden buscar incluso en Amazon, en internet. Está su página, la desarrolla Atomic, no me acuerdo cómo se llama, pero lo importante de esto, ah, Analog, se llama el SuperNT. Lo importante de esto es que la consola va a traer por default este título, Super Turrican. ¿Por qué? Porque no fue un título tan popular, fue un título que muy poquitos pudimos jugar. Yo lo jugué porque una vez lo vi de renta en una tienda de videojuegos, de esas que ponían el montón, pero no era un título popular, no era un título que todo el mundo quisiera jugar, porque era una copia de Contra, copia de Contra y Metroid, pero tenía a sus seguidores, estaba muy divertido, era una acción muy frenética, y va a estar incluido dentro de este SuperNT, que igual búsquenlo, es una consola interesante para los que les guste todo esto del juego retro. Bien, bien, ¿qué te parece si antes hacemos una pausa y seguimos hablando de estos juegos que murieron? Regresamos. Regresamos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta con ustedes. Recuerden que también recibimos sus comentarios a través de nuestra línea WhatsApp, 33, 18, 80, 76, 41. Sugerencias para otros especiales. Ya lo saben, al final de cada mes estamos haciendo un especial de videojuegos. Y seguimos con este, hablando de juegos que murieron. Sí, otra de las sagas que desaparecieron, bueno, que desaparecieron de la gracia de los jugadores es Mega Man. Mega Man no ha visto un nuevo juego desde, bueno, nuevo juego desde hace, ¿qué será? ¿Cuatro años? Tres años, y los que vimos eran Collection. Ajá. Este, es una saga que este año cumple creo que 30 años. Capcom ya dijo que no quieren ir, no quieren dejar pasar el 2017 sin dar algo a los jugadores de Mega Man, a los videojugadores. Voy a aclarar que en el 2018 va a haber una caricatura de Mega Man para Cartoon Network, que parece Ben 10, pero siendo Mega Man exactamente. Como Mega Man, ¿te acuerdas? Ajá. Un juego para DS, para Nintendo DS que eran como nanobots. Mega Man hecho nanobots. Sí, estaba medio... Que tenías que infectar otros sistemas y estaba muy aburrido. Sí, en este caso, bueno, hablando de la caricatura, la caricatura es una caricatura de Cartoon Network, es prácticamente como Ben 10, pero lo que sí dice Capcom es que no quieren dejar pasar este año sin dar alguna buena noticia a los jugadores de Mega Man. Eso nos lo vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. A los 25 años dijeron lo mismo. Exactamente, entonces no creemos que vaya a haber algo... Dijeron que en diciembre iban a anunciar algo, este, por el aniversario precisamente del juego. Pero es como... Suena como que van a hacer un collection de algo. A mí me suena como que vas a la tienda y quiero comer algo, y no sabes que quieres, o sea, no saben lo que quieres. Yo creo que van a hacer una ultra caja de leyenda collection, como la de Final Fantasy. Ah, vale. Este, que va a tener todos los juegos con una gran figura y todo. No creo que vayan a hacer un home row. No. Porque ya hubieran sacado algo, o sea, hubieran empezado a emocionar a la gente. Y es una pena, hombre. A menos que... Es Mega Man. A menos que lo anuncien durante el PlayStation Experience, que eso sería una gran noticia para un evento. Pero es que volvemos al problema, o sea, Mega Man también es un juego que es bueno en 2D, si fuera así como para... Que lo hagan en 2D, pero lo hagan en 2D con gráficos 3D. Mega Man da para mucho. Los juegos en 3D también han sido muy malos, pero da para mucho. Y otro, hablando de juegos en 3D que son muy malos, y que sus 2D son muy buenos, Air World Gym. ¡Oh! Air World Gym fue uno de los mejores títulos, uno de los títulos más raros que salió en los 90, salió para Sega y para Super Nintendo. Porque era, pues... Irreverente. Irreverente. Si no lo recuerdan, era un gusano metido en un traje espacial, que se peleaba contra la reina babosa, apestosa y no sé qué tanto se llamaba. Sí, era buenísima la verdad. Y una de las gracias que tenía, que de las flores salían vacas, este... Y tenía enemigos muy extraños, cambiaba la física del juego totalmente. Y era muy divertido, el 1 y el 2, porque hubo dos títulos. Sí. Es un juego de momentos, fue como su One Hit Wonder, lo... ¿Quién lo desarrollaba? Rare. Rare. ¿Sí era Rare? Rare, sí, ¿no? Sí, era Rare. Y cuando sacaron la versión 3D para el Nintendo 64, fue una de las cosas más horribles que le han hecho a la infancia de cualquier persona. Era malísimo, respondía mal, la cámara estaba muy mal hecha. Obviamente eran los tiempos en que estaban empezando a experimentar con cámaras en 3D, que muy pocos lo lograron como lo logró Mario 64, pero lo intentó, y mal, 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 mal. Y ese juego marcó la muerte de esa franquicia, porque incluso hubo una caricatura que era divertida, para su tiempo, a lo mejor si la veo ahorita no es tan divertida, pero... No. En su tiempo era divertida, pero murió, totalmente murió. Fue el clavo, el último clavo. Y ni siquiera ha habido intentos de traerlo a la luz, o sea, no ha habido... Es de esos juegos que no ha habido refritos. Hay que iniciar la campaña. No ha vuelto a la Virtual Console. No. Este, no ha vuelto a nada. Por ahí se decía que iba a estar en la Rare Collection, ¿no? ¿O sí salió o no? No. No, verdad, no entró. Oye, también Battletoads. No, Battletoads era de Rare. También. Y este era de Shining. Shining Entertainment. Ah, Shining Entertainment. Sí, Shining murió. También, por cierto. Pero los dos me gustaban precisamente por eso, porque tenían como algo parecido, ¿no? Esa dinámica. Y tenían, de hecho, por eso mismo lo asocié en Battletoads era de esos juegos que eran difíciles. Es uno de los juegos más difíciles de, ahora sí que, del estilo de videojuegos. ¿Por qué? Porque ocupaba mucha presión y ocupaba mucha memoria. O sea, realmente tenías que saber dónde ponerte en el momento adecuado para que no te matara la pared de la moto. O sea, entonces era un juego muy, 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 muy difícil, pero era muy divertido. Y sobre todo porque también eran esos juegos que eran cómicos en su animación, ¿no? Estos combos de dar golpes y de repente sacar la patada con botas, con picos. O sea, era bastante llamativo. Y si quieres saber por qué murió Shining, Shining hizo Enter the Matrix, un juego en línea que estaba bastante divertido en su época. Pero Shining lo compró a Infogrames, Infogrames se convirtió en Atari. Entonces ahí vemos más o menos como el hilo del destino. Va a estar el no matario, maldición. Entonces, Airworld Gym, precisamente por eso, los derechos de Airworld Gym nadie los compró. Entonces, no sabemos quién los tiene en realidad. Entonces, Airworld Gym podría ser que nunca regrese más, pero esperemos que por lo menos en la Virtual Console algún día la regresen. Sí, ese sería un buen proyecto para crowdfunding. Y tenía eso, ¿no? Como que te remitía al cartoon, o sea, a las caricaturas de ese momento. Sí, sí, sí. Y era una caricatura muy tipo, pues tipo Renestimpo en el sentido, en el que eran como dibujos muy, de cierta forma, a veces grotescos, a veces divertidos, que sí le daban como que ese plus a esos juegos, ¿no? Este, también, otra de las sagas... Estas de Battle Tots, que están relacionadas, Double Dragon. Double Dragon, Double Dragon. Double Dragon, incluso... Bueno, ya hacía... Bueno, el último juego fue hace... Ah, pero era un remake del primero. Tres años, sí. O sea, la franquicia como tal murió ya hace bastante tiempo, no hay juegos nuevos, hay remakes. Double Dragon Neon es un remake muy bueno de los primeros juegos de la serie, pero no ha habido más, no hubo más. Y es un juego que esperemos que no llegue en 3D. Incluso, uno de los mejores juegos que hubo de Battle Tots fue precisamente este, que fue entre Battle Tots y Double Dragon. Era muy divertido, era muy difícil, o menos a mí me gustó. Yo me acuerdo que era divertido, a lo mejor si lo juego ahorita no era tan divertido. No, sí era divertido, ¿eh? Pero era muy buen juego. Sobre todo también llegar con los jefes era buenísimo. Robarle vida al otro. Sí, era de las cosas más divertidas que ya no hay tanto... Yo no recuerdo un juego en esta época que haga eso, estar jugando con alguien y poder matarlo para quitar su energía. Esa dinámica era muy... Jugar con tu hermano, con tus primos, era bastante violento fuera y dentro del juego. También dentro de ese tipo de juegos, Ransom. Ransom era estos monitos como chaparritos, así como bolitas. Sí, hace poquito salió, pero ya no... De hecho fue una campaña de Kickstarter que sí fue exitosa y fue un juego que sí lo volvieron a sacar. Pero era un juego muy japonés porque era en las calles de Japón y podías entrar a los baños termales, podías comer sushi. O sea, era un juego muy de tipo doble dragón, pero con esta dinámica muy japonesa. Bien, vámonos a una pausa, regresamos con más videojuegos que murieron. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Uy, 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 premios, premios, uy Estupendo Mariela del Barrio me ganó premios Es que eso no la hace bueno Am31 Be true ¿Te acuerdas a mí? Cuando digas que un juego, este, es malo ¿Ha ganado un montón de premios? No, premios no ¿La gente no puede ser equivocada? Premios no ¿La verdad? Premios Apegase a su, apéguese a su argumento Franquicia muerta Oigan y habrá algunos que estén agonizando Que también están al borde de la muerte Hay unos que no quieren dejar morir Que son como zombies Uno es Assassin's Creed Que esperemos que esta entrega Se ha hablado mucho Por fin Ubisoft se tomó un año sabático Para poder planear este Sí la próxima semana Este un año sabático Mario está vivo Nos dicen nuestro operador que está muerto Pero no está vivo, está más vivo que Final Fantasy Con una cancioncita Mario vende consolas, Final Fantasy no Assassin's Creed tomaron un año para poder Replantear ahora sí que el juego Porque si realmente ya las últimas entregas Estaban muy quemadas Pues un año Dejaron pasar un año sin juegos Entonces esperemos que si sea El buen regreso de la franquicia Pero cállate, a ti nunca te gustó Assassin's Creed Me gustó el 2 El 2 y el Brotherhood me gustaron El Brotherhood me gustó El 3 fue horrible Es una de las sagas que sí debería de morir Otra Otra es Para mí Es que sí vende Pues por ejemplo FIFA sí vende Pero El chiste es de que Para mí debería de cambiar el modelo O sea no debería ser una entrega nueva Cada año Sino debería ser actualización Algo como lo que tiene Electronic Arts Con su Electronic Arts Origins Que fuera parte de la plataforma Y otra franquicia Que debería morir Con todo y que Ángel me vaya a odiar Gran Turismo Gran Turismo lleva años sin innovar Es el mismo juego El mismo juego Sí Forza Motor Sport Sigue siendo un juego más innovador Que Gran Turismo Sport Y el Gran Turismo Sport Mucha gente se está quejando De todo lo que está haciendo Gran Turismo Como el Tener que estar conectado en línea siempre Y es muy triste esto de Gran Turismo Porque Gran Turismo tiene una infraestructura Grandísima Pues lo acabamos de ver Hace poquito sacaron El que puedas Bueno Hablando Quitando de videojuegos El que puedas Controlar un carro de carreras Con un control de Playstation Vía Vía Este Helicóptero O sea Tiene una plataforma muy grande Está el Gran Turismo Academy O sea Tiene realmente una forma Para poder hacer la experiencia Pero en cuanto a juegos No innova El juego es el mismo Es una colección de juegos Que puedes correr Pero no hay nada innovador Y este que salió A menos de que seas muy fan De Hueso Colorado De Gran Turismo Y de que todo lo que sea Gran Turismo te guste No gustó a los fans A muchos fans Pues ahí está entonces Esta lista Quizás también sirva para Revalorar Algunos de estos juegos Que se mencionaron Si tienen la oportunidad Jueguenlos Chequenlos por ahí Y por último Su cuenta de Twitter Para que siga Ah, doble a tienda o ese Y si Hamlet no vuelvas a pedir Final Fantasy No te lo voy a prestar Ya Hamlet Serkenor Con ese y con K Y Final Fantasy Ha muerto Pero préstame Descanse en paz Gracias Quédense ahora Con la tercera emisión De Zona 3 Noticias Nos escuchamos El próximo lunes Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!